Sistemas de ecuaciones lineales. Explicación con libro digital y pizarra digital. Vídeos y applets de GeoGebra. Vamos a empezar a dar esto. Matemáticas. Sistema 7. Libro digital. Y pasamos al crema. La segunda pregunta la dice. La solución gráfica del sistema lineal. En primer lugar voy a contar la organización. Cogemos la primera recta. Hacemos los valores a la izquierda. Y en el centro hacemos los ejes coordenados. Y ahí dibujamos la primera recta. Y en la parte derecha ponemos la segunda recta. Hacemos los valores y la representamos. ¿De acuerdo? Sí. Vale, pero vamos a ver un vídeo que no lo muestro. Organización del trabajo. En el cuaderno, en el centro, dibuja los ejes coordenados. Siempre, ¿vale? En el eje de abscisas, pon la flecha en la parte derecha y la letra X. En el eje de ordenadas, pon la flecha en la parte superior y la letra Y. En la parte izquierda, haz la tabla de valores de la primera recta. ¿De acuerdo? En la parte derecha, la tabla de valores de la segunda recta. Dibuja la primera recta. Dibuja la primera recta. 2X más Y igual a 9. Despeja la incógnita Y, que es la más fácil de despejar. Y igual a 9. El 2X pasa al segundo miembro restando. Menos 2X. Haz la tabla de valores X y Y. A X dan el valor 2. Menos 2 por 2, menos 4. 9, menos 4, 5. Obtienes el punto A, 2, 5. Dale a X el valor 5. Menos 2 por 5, menos 10. Obtienes el punto A, 5, menos 1. Representa el punto. Ahora, una pregunta. ¿Por qué le dan los valores 2 y 5? Porque no se lo da la moda. ¿Le dan los valores 2 y 5? Bueno, el 2 y el 5 se dan los valores que vosotros queráis. Siempre los valores que vosotros queráis. Podéis dar el 2, el 1, el 3, el tercero, el número que queráis. 1, 2, 5. Tenemos la pizarra digital en modo transparente, para poder escribir sobre el libro digital, los vídeos y los applets. En la pizarra digital, cuando señalamos con el lápiz, le damos la vuelta al lápiz y señalamos con la parte de atrás, para que no se active el programa de la pizarra digital. En cualquier momento podemos detener el vídeo para explicar, preguntar o escribir sobre él. La solución es... Quiero ver el que está la evolución, siempre debajo, ¿vale? Vale, por favor. X igual a 4 y igual a 1. ¿Se ha quedado claro de conocerlo? Sí, es muy claro. Es decir, dibujo en el medio. En la parte izquierda, la primera recta. En la parte derecha, la segunda recta. Ya vamos a ver el álbum. No sé qué más. Sí, igual a 4. Corramos el 9. Escribimos con 4. Ponemos el centro. Y ya nos dibujamos ahora. La segunda, X menos 3, sí, igual a menos 5. Corramos el 1. Y ponemos menos 5. En el caso del ejercicio propuesto, la recta roja es esta y esta la dura. A ver, ¿qué puntos se cortan? Ahí, ¿cuál vale? No, 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 no. Puede la de cuándo vale. Veamos. ¿Qué puntos se cortan? ¿Qué puntos se cortan? Puede la de cuándo vale. A ver cuándo vale. Gracias por ver el video